¿Qué es el Semillero de Ornitología? Cuatro aprendices del Semillero de Investigación en Etnoornitología tuvieron la oportunidad de participar en el séptimo Congreso Nacional de Ornitología llevado a cabo en Popayán. Una oportunidad muy bonita para que ellos pudieran mostrar todo el trabajo que viene haciendo el Semillero en el rescate y fortalecimiento de la cultura de nuestros abuelos y abuelas. Nosotros los investigadores de aves tuvimos un reconocimiento en la ponencia en el Congreso para nosotros, la cual fue algo muy importante y también tuvimos la oportunidad de conocer el Sena del Cauca en la cual fue un intercambio muy bonito, una experiencia muy importante.